Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a entrevistar al señor Francisco Nieto, quien es colombiano de nacimiento, piloto comercial desde el año 1988 y formador de pilotos para Colombia y el mundo. Y quiero iniciar esta entrevista preguntándole cómo son los protocolos a nivel internacional sobre el transporte de armas de fuego en los aviones comerciales. Hola, Jonathan. Bueno, ante todo, mil gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ti y para tus oyentes. Bueno, respecto a la pregunta, el protocolo, digamos, para transporte de armas en aeronaves de tipo comercial, digamos que tuvo como un punto de partida o digamos como un antes de y un después de, que fue exactamente los tristes hechos del 11 de septiembre. Digamos que en Colombia, te hablo de hace muchos años, comienzos de los años noventas, el transporte de armas en las aeronaves era hecho de una forma muy folclórica, si se puede llamar de alguna manera. Digamos que hay una persona que se encarga de despachar el vuelo. Esa persona trabaja, digamos, en la oficina de la compañía y va hasta el avión donde está la tripulación preparando pues todo para salir de vuelo. Y si en X o Y vuelo se quiere llevar un arma, pues el despachador es la persona que va, lleva, entrega, le dice al capitán o al copiloto, le dice, mire, en este vuelo de ustedes va dos revólveres y una pistola con destino a tal parte. Y tal cual se la entregaban a uno de una forma muy tranquila, digamos, sin mayor problema. Esto, vuelvo y repito, comienzos de los años noventas. Ahora bien, una vez que pasa todo ese tema de las torres gemelas, ese tema del terrorismo, que se disparan toda esa cantidad de alertas y sobre los posibles actos delictivos de la gente al margen de la ley, pues lógicamente que se crearon unos nuevos protocolos y hoy en día, por ejemplo, la tripulación, entendamos piloto, copiloto, auxiliares de vuelo, prácticamente que ni se enteran. Que llevan armas a bordo. ¿Por qué? Porque las armas son entregadas en una oficina de la Policía Nacional, te hablo del caso en Colombia, que se llama el armerillo, donde la persona, el dueño del arma, lógicamente con todos sus documentos en regla, presenta esa arma, dice, mire, yo quiero transportar, yo estoy viajando a la ciudad tal y quiero transportar mi arma, se presenta a esa oficina, la entrega a un policía, el policía le expide un recibo como un comprobante con el cual el señor va a reclamar su arma en el destino. Algún miembro de ese armerillo de la policía va, digamos, por un canal interno y llega hasta el avión, donde se la entrega a algún personal de tierra que están preparando pues la salida de ese avión y ese personal procede a guardar esa arma en una caja especialmente diseñada que es prácticamente, no podríamos decir una caja fuerte, pero sí es una caja hecha en una lámina muy gruesa en la bodega del avión donde bajo llave queda la custodia de esa arma. Una vez que el avión llega a su destino, sacan el arma de ahí, vi un policía que está avisado por la policía del origen entonces la policía está esperando ese avión entonces le dice, mira, aquí viene un arma la llevan al armerillo de ese aeropuerto y el pasajero se baja, recoge su equipaje y posteriormente procede a retirar su arma más o menos así es la idea. Un tema también muy importante que debemos tener en cuenta es que el riesgo hoy en día que representa una acción armada a bordo de una aeronave se ha minimizado mucho si usted recordará hace algunos años por ahí de vez en cuando se escuchaba que un avión era secuestrado que un avión tenía una interferencia ilícita que había un problema rehenes en fin, no solamente en Colombia sino pues alrededor del mundo ¿Por qué se daba tanto esto antes? Porque se llegó a la conclusión de que los controles aeroportuarios eran muy deficientes digamos que antiguamente era muy fácil acceder o sea, casi que cualquier persona con cierto conocimiento mínimo podía tener un acceso muy fácil físicamente a un avión que está en tierra entonces se vio en muchas ocasiones que cuando iba a haber un secuestro o alguna cosa por ejemplo hubo un caso muy famoso en Colombia de un avión de avianca que secuestraron saliendo de Bucaramanga hacia Bogotá unos guerrilleros del ELN y no sé qué diablos y terminaron por ahí aterrizados en una mitad de la selva si usted se acuerda eso fue como en el 90 y algo el tema es que nadie se explicaba de dónde 5 o 6 guerrilleros aparecieron todos armados con revólveres creo que había inclusive una subametralladora y haciendo una investigación se determinó que la noche anterior el avión pernoctaba en en Bucaramanga en la noche anterior el avión alguien había ingresado al avión y había escondido las armas dentro del avión y esto era una constante muy común en el tema de los secuestros para que el secuestrador pudiera tener ventaja pues tenía que estar armado entonces era común ver temas de granadas de cosas de pistolas de revólveres lo que fuera escondidos en los baños de los aviones por fortuna ya se ha incrementado muchísimo los controles aeroportuarios y fíjese usted o fíjese ustedes que ya es muy 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 o sea hace mucho tiempo no se oye hablar del secuestro aéreo en términos de seguridad existen algunos protocolos que se le imparten al piloto copiloto y auxiliares de vuelo en caso de que haya una persona dentro de el avión que genere algún tipo de alteración de la calma alguien que quiera golpear a otro alguien que entra en estado de euforia y quiere ser violento con otro pasajero o con la misma tripulación ¿cuáles son los protocolos que cuál es el paso a paso a seguir de la tripulación cuando un evento como esto sucede? ok ese tema de un pasajero en esas condiciones eso se conoce como un pasajero disruptivo quiere decir que es una persona que aunque en este momento no está representando un peligro real si lo puede llegar a ser entonces digamos que las medidas preventivas primero que todo es el personal de tierra las personas que reciben digamos a los pasajeros cuando llegan al aeropuerto tienen la orden digamos de estar vigilando por pasajeros por ejemplo que se vean alicorados o pasajeros que se vean bajo la influencia de alguna sustancia o alguna cosa ese digamos que sería como el primer filtro obviamente no se le deja subir al avión a una persona en ese estado ahora bien supongamos que durante el vuelo la persona ha presentado un cambio de comportamiento la persona empieza a ponerse agresiva grosera pelietas digamos con otros pasajeros o con los auxiliares entonces digamos que la estrategia lo que recomiendan la mayoría de las compañías es llevarle la cuerda por llamarlo de alguna manera si el pasajero por ejemplo por un descuido de alguien se subió al licorado o por un descuido de alguna persona a bordo compró demasiado licor a bordo de la aeronave y se digamos que se emborrachó en el avión digamos que puede sonar un poco irónico como es el remedio el remedio es darle más trago ¿por qué? esto es un truco muy viejo esto no está escrito en ninguna parte obviamente pero la idea es que si una persona que está licorada se le da más licor pues esa persona tarde que temprano primero va a bajar sus ánimos porque usualmente lo que lo exaspera es que le prohíban la actitud que está tomando entonces si yo al contrario prohibirle se la estoy digamos incentivando pues esa persona primero su estado de ánimo va a mejorar y segundo en algún momento se va a quedar dormida posteriormente obviamente las cosas no se quedan así uno por radio solicita la asistencia de la policía aeroportuaria que esté esperando la llegada del vuelo y obviamente pues el señor se irá arrestado con un problema muy grande en la cabeza si esas medidas digamos que no llegasen a a funcionar digamos que la persona está que no es un tema de licor digamos sino es un tema de violencia es un tema de agresividad es un tema ya pues como muy saliéndose de las manos la orden que tiene la tripulación es cerrar su cabina volvemos al caso del 11 de septiembre posterior al atentado a las torres gemelas por ley todos los aviones que vuelan a nivel internacional y que tienen mayores de 60 pasajeros deben tener sus cabinas con unas puertas blindadas esas puertas tienen una serie de protocolos para abrir y cerrar y todo eso y si el pasajero en mención se está poniendo ya demasiado agresivo se le dice a los auxiliares traten de controlarlo como puedan traten de buscar ayuda entre los mismos pasajeros pero la tripulación debe encerrarse en su cabina declararse en emergencia y aterrizar en el aeropuerto más cercano debo aclarar también que digamos que ahí entra también mucho las políticas individuales que tenga cada compañía y cada estado cada país regula sus propias normas por ejemplo en Estados Unidos donde el terrorismo es un tema tan supremamente sensible donde ha pegado tan duro o donde pegó tan duro las leyes son absolutamente no he dicho cero tolerancia a ese tema se han visto casos como un pasajero por ejemplo se encerra en un baño la auxiliar ve que el tipo se demora mucho para salir vale golpea el tipo le dice no me moleste si golpean señor usted está demorando demasiado está bien el tipo no responde más y la auxiliar ya ve que esto está raro le avisa al piloto el piloto de una vez sin pensarlo dos veces se declara en emergencia procede al aeropuerto más cercano arman un operativo pues así usted sabe cómo son las cosas en Estados Unidos pues 80 patrullas 80 policías 80 de todo y van y rompen la puerta del baño y resulta que el señor tenía un problema estomacal terrible tenía una diarrea espantosa y tenía cierta edad y por su tal vez dignidad o lo que sea el tipo no le informó a la safata la condición que le estaba pero este es un ejemplo para que usted se dé cuenta más o menos y ustedes se den cuenta cómo las cosas pueden llegar a escalar de una manera tan sencilla pues o sea el tema en los aviones en Estados Unidos es sumamente delicado hemos visto cómo en diferentes películas en el avión va un policía que está de civil y él va armado esto realmente sucede en la vida real o solamente es en las películas y qué pasaría cuál sería el protocolo en el dado caso si esto es un sí cuando el piloto o la tripulación observa que hay una despresurización a causa de un proyectil que pudo haber no impactado cuando el policía haya querido disparar bueno en ese tema varias cosas el Marshall o la persona armada de incógnito fue o es digamos una práctica que se utiliza más que todo en Estados Unidos y en Europa ha venido decayendo con el paso de los años por temas de presupuesto por temas de logística más que todo entonces digamos que hoy en día no todos los vuelos llevan una persona armada a bordo digamos que se escoge aleatoriamente y obviamente habrán rutas habrán destinos que son un poco más encienden más alarmas digamos en cuanto a una posibilidad de algún problema entonces para esos sitios como calientes si hay la presencia de un Marshall a bordo pero como le digo eso es más que todo Estados Unidos y Europa en Colombia realmente el tema se trató de poner se hicieron algunas pruebas no todas las compañías estuvieron de acuerdo la compañía que lo que lo puso digamos que tuvo unos problemas muy grandes porque venían unos temas secundarios muy tenaces por ejemplo el tema de los seguros que pasa si se presenta un incidente a bordo que pasa si el agente que está encubierto saca su arma acciona su arma al interior del avión no digamos tanto el peligro de una despresurización pensemos en que ese disparo que hizo el tipo para detener a un atacante hirió o mató a una o dos o tres personas saben cómo están de confinada la gente en un avión entonces venían una serie de temas a nivel legal que realmente hicieron impráctico el cuento digamos que la filosofía más que detener el ataque adentro del avión cuando el avión está volando la filosofía se fue más bien a pensar en que se busque salvaguardar la integridad y la seguridad del avión como tal para que ese avión pueda hacer un aterrizaje y ya en tierra las autoridades respectivas tomarán las acciones pertinentes para detener o manejar una situación de asalto o de rehenes o cosas de esas entonces ese tema de las películas pues en algún momento sí fue cierto en algún momento sí fue cierto pero ya hoy en día digamos que prevalece un poco más el tema legal pensar por ejemplo que la tripulación como tal pueda ir armada tampoco es un tema muy fácil de implementar en lugares diferentes a Estados Unidos en Estados Unidos como usted lo sabe el manejo de armas la tenencia de armas el porte de armas es un tema que está garantizado por la constitución cualquier persona puede tener un arma cualquier persona va y compra o sea cumpliendo unos requisitos mínimos o sea una persona sin antecedentes legales mayor de edad que no tenga problemas pues con la ley y todo eso facilito facilito va y compra un arma entonces bajo ese orden de ideas uno piensa que la cultura en Estados Unidos es una cultura de armas entonces de alguna manera se alcanzó a decir oiga como hay una gran porción de pilotos que son veteranos de las fuerzas militares que han tenido experiencia con armas de fuego en fin ¿por qué más bien en lugar de llevar un Marshall a bordo ¿por qué más bien no hacemos que los pilotos vayan armados en sí mismos? eso también generó muchos debates eso también generó mucha controversia porque de una u otra manera el piloto por bien armado que esté era demasiado riesgo pensar en que va a abrir su cabina para salir y al enfrentar al atacante o los atacantes deja expuesta esa cabina donde si tienen acceso a la cabina ahí sí pues el problema se vuelve demasiado grande entonces esa propuesta digamos de que los pilotos vayan armados no ha sido como muy bien acogida la verdad para el tema del protocolo de una despresurización como tal está descrito perfectamente descrito en los manuales de entrenamiento qué hacer en caso de una despresurización que básicamente en muy pocas palabras es simplemente descender a lo más rápido que se pueda a una altura en la cual haya un oxígeno suficiente para que la gente pueda respirar el aire que digámoslo de alguna manera está entrando al avión por algún tipo de orificio esas despresurizaciones se considera que puede suceder no solamente por un disparo de un arma de fuego tal vez esta vendría siendo tal vez de las más remotas posibilidades sino más bien por un tema de alguna fatiga de material en fin por la cual se rompió en alguna parte el avión y por eso se escapó la presión del avión bueno y en el tema de la despresurización como tal cuando se presenta una falla de presión en la cabina de un avión el procedimiento está perfectamente contemplado en todos los manuales de entrenamiento es un procedimiento que básicamente se trata de hacer descender el avión lo más rápidamente posible a un nivel inferior del cual está volando para que digamos la gente pueda respirar el aire que está digamos entrando de alguna manera al avión esta despresurización puede ser por muchas causas puede ser por muchas razones la más poco probable tal vez la más remota sería un disparo como tal hoy en día como ya he dicho más o menos el tener un arma a bordo del avión no es un tema tan común estas despresurizaciones se dan más que todo es por alguna falla de material por alguna fatiga en el metal alguna cosa que produce por tiempo por vejez por una reparación mal hecha en fin por diferentes causas pueden llegar a producir una ruptura en la estructura del avión que hace que la presión se escape como el avión normalmente está volando a una altitud promedio de 30 a 32 mil pies para arriba a esa altitud no hay un oxígeno suficiente para que una persona pueda sobrevivir por esa razón los aviones son presurizados es decir ellos tienen a bordo una atmósfera artificial que mediante presión se le inyecta un oxígeno entonces cuando se escapa esa presión por eso es la urgencia de hacer descender el avión de una forma tan rápida señor francisco nieto dentro de los años de experiencia que lleva usted alguna vez le tocó aterrizar e encontrarse en la pista con varios policías esperando a alguien que de pronto estaba alterando la calma dentro del avión si nos podría contar la historia sí precisamente esa es una de mis anécdotas de juventud por allá cuando yo estaba empezando en uno de mis primeros trabajos en una compañía grande era yo copiloto en un vuelo que estábamos haciendo Miami Bogotá en algún momento en la mitad del vuelo entra una auxiliar de vuelo despeinada llorando y de inmediato me di cuenta le faltaba un botón en la blusa o sea tenía la blusa ahí como medio afuera así como medio medio rara la cosa ella entra llorando nos dice que acaba de tener un problema tremendo con un pasajero que el pasajero estaba ebrio que el pasajero se le puso pues como muy manoseador que se puso como muy grosero muy respetuoso con ella yo en ese momento pues un muchacho de veintipico de años inmediatamente pues mis testosterona sale pues de relucir y ya me voy yo a parar de mi silla listo pues a ir a físicamente a clavarle la mano pues al desgraciado que había sido irrespetuoso con esta niña tan querida inmediatamente el piloto al comando yo en esa época era copiloto el piloto del comando me pone la mano en el brazo y me dice tranquilo tranquilo mi hijito tranquilo no 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 me vaya a armar más problema el que ya hay entonces el tipo le dice a la niña que llame a la otra auxiliar que estaba por ahí y le dice mira hazme un favor te vas donde el señor primero cuéntame si todavía nos queda whisky de primera clase o sea del que se le da pues el mejor whisky que se le da a los pasajeros si señor ahí tenemos todavía entonces le dices mira hazme un favor dile que el capitán del avión personalmente le manda esta botella con todas las excusas del mundo y que por favor nos nos perdone y que si se le ofrece alguna otra cosa más que por favor lo haga saber yo en ese momento claro a mi yo creo que me puse colorado se me subió pues la rabia a la cabeza todo porque yo no entendía esa actitud del capitán yo no entendía esa como es que le vamos a alcahuetear como es que le vamos a permitir al tipo que ha sido así de guache y de irresponsable con esta niña pues el tipo me dice en su gran sabiduría de más sabe el diablo por vio que por diablo me dice mijo hazme un favor llámate ahí a Barranquilla nosotros hacíamos escala en Barranquilla llámate a Barranquilla que nos esperen unos policías aeroportuarios efectivamente cuando ah no antes de aterrizar vuelve y llama al auxiliar y le dice cómo va la cosa cómo sigue todo atrás no el tipo se tomó de la botella se tomó tres tragos más y se quedó profundo entonces fue muy gracioso porque cuando llegamos a Barranquilla y aterrizamos efectivamente suben los policías iba y prácticamente que lo tuvieron que bajar alzado el tipo ya no sabía pues ni dónde era vecino ahí aprendí yo una lección muy grande y es que más sabe el diablo por viejo que por diablo bueno no pues muchísimas gracias a usted por la invitación me siento muy honrado de estar pues en semejante canal tan importante en el tema de las armas realmente yo soy yo personalmente he sido una persona que ha sacado muchísimo muchísimo provecho de todo lo que usted me ha enseñado entonces no espero que hayan pasado hagan un rato agradable espero que hayan resuelto alguna duda espero que hayan no sé conocido alguna cosa que no conocían antes entonces muchísimas gracias y bueno un feliz día para todos y cuídense mucho en esta pandemia